Amigos de Canal 8 y de Lo Nuestro, bueno, para invitarlos para este fin de semana... ...que vamos a estar compartiendo la emisión en directo a este Congreso de la Federación Ecuestra Uruguaya... ...una federación que en este año está cumpliendo sus 70 años de vida... ...para ello vamos a estar con una gran cobertura este viernes... ...de manera que nuestro programa será especial... ...desde la media tarde vamos a estar en directo desde el Olimar Artigas... ...para llevar a las instancias de lo que corresponde a la primera parte del Congreso... ...la segunda parte será el sábado comenzando en horas de la mañana... ...donde será la premiación y la presentación de los equinos campeones... ...obviamente con cada uno de los jinetes calificados en este cierre del Campeonato 2014... ...así que la invitación queda planteada para que de Lo Nuestro a través de Canal 8... ...les lleve este fin de semana esta cobertura especial y en forma directa... ...con la presencia y palabra de grandes protagonistas de nuestro raíz y quehacer nacional.